Bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un artefacto muy interesante con nuevos personajes. Soy el historiador y vamos a ver la historia del Báculo del Elegido. Este Báculo es uno de los objetos mágicos más poderosos de la creación. Se nutre de magia primitiva y puede remodelar la realidad, controlar a seres vivos e imponerse a ellos y dar vida a objetos inanimados. Además, ofrece transporte instantáneo, protección mágica, psíquica o física, sana heridas fatales, efectúa descargas de energía, crea y controla el tiempo meteorológico e incluso puede energizar y cargar los poderes ajenos. Las posibilidades del Báculo solo se ven limitadas por la imaginación del usuario y por el hecho de que nunca responde a la misma orden dos veces. Si quien la usa quiere repetir algún efecto o acción, debe reformular su hechizo de otra manera, con otras palabras pero con el mismo fin. El Báculo además se nutre de sacrificios de sangre y por tanto precisa que su dueño le ofrezca sangre de un corte o una herida. La cantidad derramada incide directamente en su fuerza, la fugitiva Nico Minoru adquiere el Báculo de su madre, la hechicera de magia oscura Tina. Nico absorbe la vara y la lleva en su cuerpo y la conjura con el siguiente canto. Cuando la sangre se derrama, dejen que el Báculo del elegido emerge. Cuando Nico pierde un duelo místico con el ser metahumano Apex en el mundo asesino de Arcade, recibe una herida mortal y el Báculo se destruye. Pero Nico logra pronunciar un hechizo y resucita y lo restaura. Es en este mundo donde Nico usa el Báculo para desplazar a sus colegas gladiadores cautivos como Cami, Nara, Cullen Bloodstone y Anacronismo. A un lugar seguro, pero el Báculo se resiste a esta petición. El resto de individuos que han usado el Báculo por breve tiempo lo han recogido, tomado prestado o robado. Sin embargo, después del viaje de Nico a 1907 junto con los Runaways, su abuela Witchbreaker, usuaria anterior, actualiza su poder y hoy el Báculo parece más selectivo. Dejando a un lado los objetos mágicos asgardianos que ya hemos podido conocer en esta sección, a mi me parece este objeto es realmente increíble y demasiado poderoso. ¿Qué les ha parecido el Báculo del elegido? Déjame en los comentarios qué opinas de él y nos vemos pronto en un próximo Artilugio Mágico.